Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Aunque el jueves 7 de enero ha habido una cifra récord de contagios en Santander con 963 casos positivos de coronavirus, en Barranca Bermeja no hubo el reporte de fallecidos. En Santander ayer, sin embargo, el número de fallecidos fue de 15. El reporte oficial indica que la tasa de recuperados ha llegado al 90.1% en Barranca Bermeja con un registro de 92 pacientes recuperados ayer. Se notifican 118 nuevos casos positivos de COVID-19 en la ciudad, en 63 hombres y 55 mujeres respectivamente. En total son 797 casos positivos en el puerto petrolero, 761 personas recuperadas, 2 en casa, 28 pacientes se encuentran en unidades de cuidados intensivos y 10 más se hayan hospitalizados. Se insiste desde el distrito en el llamado a la responsabilidad individual y a la disciplina social. Prevenir el contagio es una tarea de todos. Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.